Hola gente bella, hola gente sana rápidamente quiero deciros un par de cositas entramos en un portal de eclipses de 25 de octubre hasta 8 de noviembre va a haber un portal donde va a salir mucha basura que tienen los humanos puede haber cosas que no nos van a gustar de esto entra ahí también el conflicto que está en digamos en mi país natal ahí pueden haber cosas muy gordas puede no haber esperemos que no pero en todo caso lo vamos a sentir todos sobre todo aquellos atentos que están llenos de mentiras llenos de bloqueo, llenos de miedos, llenos de rabia, de ira, de desesperación a vosotros os va a digamos a sacudir muy fuerte este eclipse entonces yo estoy para avisaros ¿de acuerdo? cada uno que tome la libertad a hacer o no hacer pero yo os invito ahora a escuchar porque es urgente urgentemente hacer cosas que ya están en mi canal de forma gratuita y hay alguna práctica que está muy económica pero es una práctica para quitar ira y rabia si no podéis hacer de otra forma y otra de las prácticas que es gratuita que es la meditación dinámica de osho y esta práctica la meditación dinámica de osho os voy a dejar o bien por aquí para que aquellos que no sabéis cómo manejarlo y buscar aquí os va a aparecer la etiqueta es gratuita entrar ahí rebominar al punto donde empiezo y la música y todo ayuda a soltar todas estas cosas que tenéis acumuladas en vuestro cuerpo funciona en cien casos, cien veces es decir, cien por cien es eficaz si no lo hacéis porque no os da la gana punto no tengo otra cosa y estos que me cuentan que no sé qué leer comentarios abajo fascinantes resultados estos que dices impresionante pues así funciona porque todos aquellos que probaron y hacen tienen resultados desde primera digamos acción desde primer momento sacudir vuestro cuerpo quitar vuestros bloqueos empezar a decir la verdad porque si no queréis pasarlo mal, 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 mal que habrá sacudidas muy fuertes pues empezar a hacer algo si tenéis mucha rabia ira, desesperación vuestro cuerpo hacia algo hacia alguien hoy no recordáis digamos la práctica que cuesta 13 euros es una práctica regalo os regalo esta práctica porque este precio es regalo digamos viendo los resultados que da es la práctica que quita la ira la rabia acumulada en nuestro cuerpo donde lo liberamos que pensáis porque estoy tan happy porque estoy tan feliz porque todo que os predico yo lo practico he practicado me he aliviado me he limpiado me he vaciado de todo y es algo como que si hay un antes y un después después personas que lo están haciendo me escriben me escriben me escriben mensajes me mandan mensajes fascinantes y son cosas que están digamos muy asequibles para todo el mundo aquel que no quiere que les sacuda la sacuda o sea el universo ahora están nos están aprobando a todas horas no lo estáis viendo que todo este bacalao que tienen las personas dentro tanta rabia tanto odio tanto miedo todo lo que tenemos dentro entender está hacia afuera esto es el mundo nos muestra nuestra ira y rabia es así como funciona el mundo entonces si queréis estar viviendo en un mundo lleno de felicidad lo que hay que empezar es por uno mismo uno mismo empieza a vaciar su cuerpo para aprender algo nuevo hay que liberarse de lo viejo si no no funcionamos es como como un bote lleno de porquería te quieres llenar de rosas no se puede dice yo si si yo pero vacía lo primero la porquería hay que sacar que es la porquería eso es nuestra ira rabia miedos jaleos mentales esos son bloqueos todo este subconsciente que tiene mucha basura que nos ha dado la sociedad los padres las madres o sea todo esto nos ha pasado sin querer la sociedad si que nos hace haciendo queriendo y si no no reaccionamos si no liberamos seguimos en este patrón y nos manipulan al saco no entendéis cuando aprendemos como funciona nuestro cuerpo como funciona nuestra cabeza somos libres tanto libertad que busca todo el mundo pero que sois aquellos que buscáis libertad hacia afuera la libertad está dentro la libertad es saber analizar lo que escucháis saber analizar lo que os venden por ahí saber analizar ver donde está la verdad donde está la mentira al menos intentar buscarlo ni blanco ni negro si no yo lo busco Rusia Ucrania quien tiene la culpa que no se trata de culpa buscar a lo mejor ni uno ni otro está ahí a lo mejor hay terceros que están más interesados en todo eso entendemos esto si me duele que mis digamos mi país porque es mi país o sea las dos cosas es mi país yo nací en país soviético como voy a dividir es como dividir dos hermanos y están luchando y derramando sangre pero esto es proyección de sus estados interiores y Europa estará fatal porque por la culpa de ellos pero ni Europa ni Uraña ni Rusia tiene algo que ver hay terceras fuerzas interesadas en todo este bacalao entonces os invito liberarse quitar las porquerías del cuerpo quitar programas quitar miedo empezar a vibrar en amor compartir este vídeo compartir conocimiento llenarse de abundancia llenarse de amor y como una esta de las luchadoras la que trabaja para Dios como dice una paisana mía que es una profesora mía también trabajamos para Dios yo trabajo para Dios Dios habla a través de mi boca entonces yo quiero que os llegue lo que estoy diciendo no estoy haciendo daño de esto se trata lo que estoy haciendo es que daros un poco de decir oye despiértate te llaves están vendiendo por todas partes la moto tú te crees tú sigues creyendo todo esto lo que te están vendiendo un cachete te tengo que dar porque de otra forma la gente están así detrás de las cajas estas zombies están sí 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 lo vamos ahí venga pinchanos haznos esto haznos otro tápanos la boca vamos allá esto son malos estos son los buenos y ahí nos vamos al agujero todos es así madre me está saliendo rimas en español increíble o sea impresionante gente bella gente sana me llaman unos me llaman valiente me dicen eres una mujer valiente el tema de espiritualidad lo estoy dando fijaros en un canal de sexo y psicología pero es que somos todo todo somos espíritus somos cuerpos somos mente todo esto es tenemos un montón de cuerpos en sí tenemos ahora la que brilla y a muchos están agujereadas porque permitís entonces o bien liberáis de aquello que ya no sirve empezando por el cuerpo a través de cuerpo se libera a través de vivir consciente se libera a través de conocimiento que me estáis escuchando empezáis a compartir desde la abundancia y poner en marcha ayuda en nuestra vida yo vivo entre vosotros siempre he dicho y vuelvo a repetir yo cuando salgo a la calle yo quiero ver a la gente feliz es el único deseo yo miro a la gente yo no llevo móvil en la calle ni en metro yo miro a la cara si quiero ver las personas felices quiero ver los ojos brillantes quiero ver la gente que brilla no que están apagados y van al agujero por favor despertaros otro cachete no voy a dar ya cada uno que sea responsable de su vida la práctica de quitar ira y rabia está en mi página web es descargable lo vais a acudir sacar comprar os llega un pdf en vuestro en vuestro correo de ahí abrir y utilizarla eso es durante 7 días y luego de vez en cuando porque nos acumulamos ira y rabia si aquellos que andáis así os va a ir de perla os hace falta liberarse de todo eso y el niño interior que está dañado también está esperando esta sanación y para eso tenéis mi curso hay resultados impresionantes después de hacer el curso esto está en vuestras manos con esto os digo adiós de vosotros ya es vuestra responsabilidad hagáis lo que queráis pero entramos día 25 hasta el 8 de octubre en eclipse muy gordo vale y si este vídeo habéis abierto más tarde da igual tomar conciencia de vuestra vida esta es cosa vuestra adiós y si este vídeo es lo que queráis es Gracias.